Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Román. Yo vengo de Zacatecas y produzco tomate. La producción la exportamos a Estados Unidos y Canadá. Dependiendo de la calidad que habíamos teniendo, gran parte se exporta. La vida de anaquel que debe de tener nuestra fruta debe de abarcar por lo menos más de 15 días, ya que tiene que tener un trayecto bien a nuestro comprador y una vez estando ahí, pues tenga el tiempo adecuado para su venta. Pues en realidad creo que nos ayudaría bastante con temas de calidad o con el producto, la fruta que nos llega al final a nuestros clientes. Nos ahorraría muchos temas de reclamo respecto a cómo llega nuestra fruta, porque una cosa es cómo la enviamos y otra cosa es cómo llega a nuestro cliente final. ¡Gracias!